Una cruz de madera de más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Y yo no quiero lujos ni pesas de adobe No quiero una pata que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Es una gran fiesta, la muerte de un pobre Y yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Y lo único que quiero es que hay en mi velorio Una celebrada por la madrugada ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Ay papá! ¡Salud! ¡Saludcito, saludcito! ¡Saludcito, saludcito! ¡Y arriba México chingado! ¡Ay papá! 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 No quiero nada Lo único que quiero es allá en mi gloria Una serenata por la madrugada Quien dice que ando llorando Ay, yo no Ni tantito Quien dice que ando gritando Que me muero por tu amor Y arriba el guerrero Cocho Si sabe que ando tomando Y solo ando navegando Entre el comar Te dijo Tu a quien andas contando Que no has de volver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor haz de cuenta Que fuimos tu y yo Dos ojas sin rumbo Que el viento arrastró Y arriba a Guatemala chingados ¡Chachines! Salud, salud Salucita, saludcita Heleccito, saludcita ¿Eso? No creas que fue vacilada No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada fornido de aquel normal Sentiste que te besaba Y luego que te espinabas Siempre pensaste a llorar Y yo ni siquiera me acuerdo de ti ¿A qué andas contando que ya me perdí? Mejor hace cuenta que fuimos tú y yo Dos hongas sin rumbo que tienen guardas y tron